hola qué tal amigos cómo están acá leo prime nuevamente en un nuevo capítulo micro capítulo de la nueva sección de mi canal de gran colector llamado el taller de leo prime por supuesto que nombre tan original llega a dar risa pero un nombre que dudo que alguien más pueda usar porque sí que más se llama leo prime bueno como en esta sección uno puede transmitir esto es realizado en vivo es decir puede ser un streaming online y por ahora se trata de hacer cualquier cosita durante una media hora una hora tal vez o sea son las tres y media quizá vamos a estar aquí hasta las 4 de la tarde por lo menos en este capítulo hora de chile por supuesto ahora son las 15 horas con 26 minutos de un día muy helado nosotros terminamos de almorzar hace poquito así que una buena hora para venir a hacer un poquito de taller de leo prime entonces en esta ocasión vamos a limpiar porque también estaba en la terraza de los tormentos una de las figuras más jodiadas nuestro pequeño optimus prime clase de luxe de la línea de beast machine pero yo a esta figura le hice o se llama una una customización así que se ve un poco diferente y la vamos a aprovechar de ver junto con la vídeo revisión que le habré hecho en su tiempo hace mucho tiempo ya o sea o sea hace tiempo entonces mientras vemos la vídeo revisión vamos a ir limpiando la porque está hecha un desastre como pueden ver aquí bueno no sé si se logran ver pero el gris como la como que la la hacen un poquito sutil pero está inmunda le hace falta una pequeña un pequeño toque el toque que le vamos a dar inmediatamente para hacer comenzar la vídeo revisión vamos a bajar un poquito el volumen para que no moleste tanto y esto es una nueva vídeo revisión en esta oportunidad optimus prime transformers es más gente clase de luxe este especial sumamente especial y que hoy día nos toca revisar en este canal sí pero en esta ocasión vamos a tomar nuestro cepillito que regalón y vamos a comenzar a limpiar esta figura que está escandalosamente sucia a ver si entonces si les puedo mostrar lo sucia que está justo en gris pero bueno créanme está horrible así que vamos a empezar y esta vez vamos a necesitar el cepillito porque créanme que tiene la tierra pero a esa cara la detesto odio esta figura por eso mismo es difícil creer que alguien haya pensado exacto como alguien se le ocurrió y nosotros estamos limpiando como corresponde este sería transparente si no estuviera tan sucio vamos a pasar inmediatamente al pecho que también es del mismo material con algunos retoques aquí ahora hay una cierta particularidad en todo esto es que cuando uno abre o sea empuja los dos hombros hacia adentro ah por si acaso estamos haciendo una transmisión hacia facebook y por eso que leopran se ve en azul cuando lo vean en verde es porque la transmisión es directa hacia el canal colector por supuesto el oráculo según la serial en este caso se ve como una esfera de plástico verde translúcido con un espectacular logo de los maximales oye realmente está pero imposible bueno acá aprovechamos de ver el arma principal que tiene esta figura esta no la tiene porque yo tengo dos versiones de esta de este transformer uno de ellos era para hacer la customización y el otro está lo más entero posible incluida el arma esa que están viendo ahí todavía lo tengo este es su accesorio y estoy súper contento de tener esta figura completa para poder disfrutarla bueno sus brazos son más que nada una mezcla entre plástico azul y un plástico pintado de café yo diría que el material principal es el plástico translúcido si todavía yo también lo creo que en realidad todas las figuras de plástico azul transparente y el resto se le pusieron pintura y eso todavía yo también creo lo mismo una apariencia bastante interesante a mí realmente me gustó y aquí abajo podemos ver las piernas o esta bigal bonito gorila muchas gracias hola Javiera un saludo grande para ti vamos a colocar el siguiente mensaje de verdad tienes dos versiones o es la misma pero que ocupaste si tengo dos figuras que es la misma versión pero esta la utilicé para hacer esta como customización si logro verla en la pantalla como te das cuenta la figura la cara la tiene de otra manera mira es que esta cámara no puedo enfocar pero esta está customizada en su cara hay una forma de deshacer hay viste entonces por eso esta figura tampoco se puede transformar porque le faltan o sea puede pero está incompleta entonces era arriesgable de hecho y por eso lo hice y la verdad es que quedé bastante contento y aún así no quiero modificar la original porque por mucha cara de loco que tengas este transformer original como ves en la pantalleta al lado es mejor dejarla como está gracias ahí puedes estar viendo la video revisión que yo mismo hice acerca de esta figura y las opiniones yo ahora lo que pasa con esta figura es que estaba en ese estante atrás y ese estante está sin protección la capa de tierra que tienen esas figuras te la encargo así que ¿cómo será que estoy haciendo una sección especial para mi canal de video revisión? solo limpiando el desastre que tengo en esa repisa así que en eso estoy un saludo para ti gracias por pasarte por aquí a propósito Javiera Arce Prime y sigamos con el lomito que este está totalmente pintado con una pintura que lo hace ver saben que el diseño y la estructura de la figura a mí me parece que está súper buena pero la cara la cara de psicópata no se la saca a nadie entonces reformularle y reconstruirle la cara yo encuentro que era lo ideal ahí pueden ver y ahora solamente estamos limpiando el resto de la figura que está en el momento posible y bueno en esto nos entretenemos y le damos un poquito de vida al canal después que lo tengo tanto tiempo además por fin me cambié de internet y ya no tengo 5 megas de transmisión entonces ahí no podía enviar ni fotos si quiere entonces ahora puedo empezar a a hacer a hacer algo entretenido algo sencillo por supuesto no mira la capa olvídate mira con qué limpio la verdad es que primero con un cepillito la paso por la parte principal de toda la figura sin echarle nada después con un pincel para las partes más finas y si por alguna razón la figura tiene cromo ¿sabes con qué lo limpio? un poco de talco para pies le pongo talco un poquito en un pañito un pañuelo por ejemplo y si esta fuera la parte cromada por ejemplo le echo un poquito de talco al pañuelo lo repaso lo pulo un poquito tú sabes que el talco es fino y después con el pincel se lo vuelvo a sacar y verás tú verás como queda de brillante ese es un secretito que he aprendido a lo largo del tiempo no, no se raya con que limpio justamente con el pincel ah y también con esta escobilla como para como para darle un toque final esto es una escobilla que limpia computadores tiene la gracia que no le da una capa eléctrica al de eléctrica estática a la pieza entonces tú la limpias y no se le pega de nuevo el polvo por eso que esto se usa al final respecto a lo del talco no, no raya de hecho huele súper bien pero siempre hay que hacerlo con cuidado porque son son secretos pero hay que siempre tomárselos con con cuidado hasta ahora yo no he tenido ningún problema con ese secreto pero yo no se lo aplico a ninguna ninguna pintura que a mí me parezca que se vaya a pelar porque hay cromados que tú les haces así con el dedo y se sale no, a eso no hay que pasar claramente que genialidad le aplicaré ahí a mi figura hazlo con échale un poquito de tanto de pie en el pañito que no tiene que estar húmedo sino que seco y después con ese le frotas como si le hicieras cariñito en círculo ojalá en un lado quizá más oculto por si acaso te pasa algo entonces cuando veas cómo te quedas te vas a dar cuenta que ahora por qué yo uso esa técnica porque las ¿cómo se llaman? las gargantillas de plata yo te las limpio así y me quedan entonces yo dije bueno si el cromo es metálico ¿por qué no? hice la prueba y me resultó bastante bien pero estas figuras son de plástico así que el puro cepillito o pasta o cepillo de dientes viejo regalón es suficiente para que las figuras retomen su brillo natural porque históricamente las he limpiado por supuesto si una figura la encontraste botada en alguna parte no el cepillo no es suficiente terapos casco que tiene bueno a ver si te resulta siempre he probado lo primero en algún lugar como oculto porque pasa algo porque uno nunca sabe el tipo de cromo que tiene la figura yo tengo un Optimus que quizá por pronto lo vean porque creo que lo tengo ahí ¿no? no no lo tengo en mi vida pero igual lo voy a mostrar ese tiene un cromo como de color cobrizo y sabes que tú le haces así y se sale en el dedo entonces la verdad es que a ese no se le puede no se le puede pasar nada que lo pula sería sacárselo lo otro sería sacárselo y pintarlo de nuevo por una pintura de cromo pero ese ya no es la idea creo yo ahí estamos viendo la cabeza original de esta figura que es la que esta figura no tiene le falta la mitad de esa del rostro que se ve aquí al lado esta video revisión dice yo mismo para todos ustedes en su época bueno seguimos limpiando la figura para que para que tenga buena personalidad y si alguien bueno dudo que alguien entre aquí pero si alguien entra aunque vea las figuras ya voy a pensar en hacerle una repisa con amarillo con un taco con una dulcecita ahí me encantaría porque esta repisa la verdad es que lo único que tiene son óptimos la mayoría de segunda mano pero no importa yo soy más bien regalón con los óptimos que con otras figuras pero en esta sección les voy a ir mostrando distintos tipos de figuras extrañas que tengo en mi colección y que les podría interesar algunas son súper raras otras son súper feas así como que esta nadie la quiere pero bueno es un óptimo hay que tenerlo por supuesto son las 15 horas y 40 minutos a cada hora de Chile para ver si a alguien a alguien le interesa saber la hora llevamos 13 minutos 55 de transmisión ¿qué les parece? no deja de ser pero la figura la verdad es que se limpió bastante bien estoy al día con la estoy al día con la video revisión porque la idea es terminar junto con ella hay figuras que no mueven nada así que no nos vamos a estar sorprendiendo si tiene o no mucha o poca oye recordar un saludito un saludito a Javiera Arcy Frank por su comentario por su visita a este directo del taller de Leo donde estamos limpiando figuras y quizás después vayamos compartiendo algunos secretitos de lo que es la limpieza y los cuidados que hay que tener cuando uno limpia sus figuras porque no es llegar y limpiarlas como muchos entenderán esto no es solo para transformar esto también vale para para las figuras de Star Wars para figuras de Dragon Ball para figuras de 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 pero por ahora estamos pasando a la etapa donde pasamos con el pincelito ya las partes que están más internas de nuestro horrible pero customizado Optimus Prime de Beast Machines clase de de una figura a la que todo el mundo le hizo desconocida y resulta que en algún minuto pensé bueno esta figura nadie la quiere nadie le encanta entonces yo la voy a tener para cuando después se haga famosa y nadie la tenga la va a tener tu amigo Leo por supuesto bueno la verdad es que vamos bastante bien ahora vamos a ver las comparaciones porque ahora vamos a ver las comparaciones en el en el video para que se hagan una idea de que tamaño tiene esta figura comparada con otras ahí está quedando ahí la verdad es que no está tan mala yo no sé por qué no lo importa primero lo vamos a comparar con una generación anterior de una figura rarísima pero ahí está bien y si no se ve nada de mal a ver denme un segundito que se me cayó el pincel miren lo que encontré aquí en el piso se me había olvidado que lo tenía el globito de la tierra ahí tiene en el polo se infla así que este me lo compré para jugar este aburrido y ahí estamos nosotros este es chilito chile por ahí ven y yo estoy como por aquí no, a ver yo estoy como por ahí como a esta altura justo más o menos como en la mitad ¿qué les parece? bueno como se dan cuenta a mí me gustan mucho los globos terráqueos y aquí atrás después lo van a ver tengo uno más pituquito pero ya está medio destiñido estamos en una tierra más más parecida entonces vamos a darle el toque final y para eso le paso este hola ¿cómo estás? un saludo para ti también qué gusto estar por aquí de pasadita dando clases de geografía no para nada dando clases de cómo limpiar tu figura cuando no tienes nada más que hacer en tu canal entonces iba a decir que con este codillita uno puede limpiar la figura cuando ya terminaste de hacer todo lo demás de pulir y todo porque tiene la gracia que no no le hace una carga eléctrica estática a la figura entonces uno la limpia y no se le va quedando el polvito que se le fuese quedando a una cosa un poco como una a otras codillas que son porque está directo al computador entonces tiene esa gracia es una gracia bastante buena igual el pañito va a limpiar o espectacular no crea nada de aureola ni nada entonces le estamos sacando ya el último brillito mientras se acaba la video revisión y también se acaba el periodo de limpieza eso no sirve para eso sirven las rochas de pelo plástico oye mira la figura queda pero brillante y no tiene ni una pizca de polvo de estática bueno como pueden ver se me acabó la video revisión y nosotros también terminamos con la video limpieza de nuestra figura que está en el estante de los óptimos que está aquí vamos a sacarlo porque ya terminó la video revisión por si alguien quería ahí está aquí está el globo terraco que les decía aquí que siempre me acompaña y acá está la limpieza donde mis pobres figuras sufren entonces le estamos haciendo un rapacito general y como ven brillan y brillan vamos a ver el otro comentario nuestro amigo Eddie que no se deforman ni puedes lavar si se pueden lavar muy bien claro que se pueden lavar pero yo estoy usando técnicas que tiene cualquiera en la casa un cepillito de diente una brochita para los lugares más íntimos y un poquito de papel si a veces es necesario no pulir sino que solamente sacar manchita y para repasar una escobilla fina para sacar ya lo que queda de los polvitos miren tenemos una visita don rodrigo ayala cómo está señor de escéptico en tanto tiempo que no tenía el placer de verlo en vivo o en línea por último espero que estés súper bien qué gusto verte por aquí mira delante pasó bueno una amiga llamada Javier Arciprime una visita que no había tenido nunca en vivo y ahora dice ahora podemos decir que vemos Canal Colecto y se nos cae se nos cae el carnet por supuesto porque vamos a ver puras figuras de la época antigua mientras estamos limpiando entretenidamente las figuras de la repisa del yo creo que esa repisa debería ser repisa de escéptico porque pucha que sufren mis figuras ahí pero entonces estamos para eso para limpiarlas dice tienes aún guardada el arma de Arci que hiciste para ir a buscar la mañana a tus casas a ver tengo entendido ay si no me equivoco estamos en el taller ustedes saben que las cosas si te refieres a esta si te refieres a esta si las tengo aquí está una negra y una azul por si acaso ahí me dirás tú si son y si voy a estar acá en la casa así que si en una de esas tienes tiempo podrías pasar a buscarla debería también echarle una limpiadita porque también están en la repisa y justo las tengo aquí en el bueno pues aquí te esperamos como corresponde como siempre eres bienvenido acá están las dos armas yo creo que quedaron bastante bonitas la luz no me ayuda a ver bueno ahí está una se ve bastante bonita creo yo y aquí está la otra que es negro no me acuerdo por qué la hice de distinto color estoy como un poco dudoso pero ahí están y te están esperando por si tienes tiempecito de ir a buscarla acá tenemos la figura totalmente limpiecita y bonita bueno bonita porque a mí me gusta pero la verdad es que sé que no es muy querida en el ámbito coleccionista pero me acuerdo que un amigo David del sur del puerto me David no no era David ay cómo se llama el nombre bueno lo voy a averiguar mejor no no creo que no era David ya después voy a tratar de acordarme quién me vendió esta figura me vendió la toa y todavía la tengo ya pues eso sería entonces con la transmisión la primera transmisión el capítulo de hoy de el taller de Leo y hoy día el personaje principal fue Optimus Prime más bien Optimus Primal pues no sé Optimus Primal de Transformers Beast Machines clase de luz que esta está customizada porque como entenderán esa no es la cara oficial que tiene y esta figura tampoco se transforma en buenas condiciones por eso le gustó mi ser él me arriesgué a hacerlo y creo que resultó bonita ahora tiene que volverse a su estantería donde pasará un buen tiempo más y después vamos a elegir la figura que le va a corresponder en el siguiente capítulo que no sé si lo voy a firmarlo al tiro más rato yo debería fijar una hora para que para que la gente como que se vaya acostumbrando porque si lo hago alternativo o sea aleatorio la gente va a decir oh y ya se se conectó este y ni avisa entonces quizás debería hacerlo por ejemplo de 8 a 9 o de o de 7 a 7 a 8 eso lo voy a pensar pero por mientras voy publicando el horario de transmisión se supone que son pruebas pero lo estoy aprovechando de agregar a mi canal para que vaya vaya viendo cositas entonces eh será la hora de despedirse hasta un rato más o hacemos otra limpieza inmediatamente pero no tengo preparado bueno pero podría preparar en vivo si total el taller el taller de los prime no está preparado solamente se hace lo que es lo que pasa en vivo no más puede pasar cualquier cosa eh bueno a propósito les quiero contar que me había comprado mi mi globo terráqueo para para que se viera más colorido que ese que está atrás que ya está medio viejito ya pero la verdad es que ese es demasiado tiene demasiada calidad y este es demasiado beta pero si les va a jugar un ratito con el mundo y contarles que cuando uno pone América de lado no sé si ustedes sabían eso que cuando América se pone de lado tiene cara de pato ahí está la cabeza ahí están los ojos y por supuesto que Chile y Argentina son el pico del pato estamos destinados bueno no sé si ustedes sabían acerca de ese detalle de nuestro querido continente sudamericano pero la verdad es que ahora que lo veo da mucha risa y bueno este triste pelotita del mundo permite hacer ese tipo de cosas deberíamos aprovechar este maramundi de inflable para ir conociendo distintos lados por ejemplo obvio aquí tenemos a Chile y Argentina ahí tenemos a Uruguay Paraguay Bolivia bueno me va a hacer falta como un puntero a ver un lapicito bueno para los que no sepan ese es Bolivia Perú Ecuador Brasil Colombia Venezuela y toda el área bueno ustedes saben que estas estas tres pequeñas colonias las Guyana no son de América de América Latina porque hablan francés entonces cuando ustedes dicen Latam o dicen Iberoamérica y todas esas cosas todas estas estas tres mini colonias quedan fuera se han dado cuenta ¿no? ahora Leo Prime se los cuenta porque en el taller de Leo Prime se puede aprender de todo bueno insisto un saludito enorme a nuestro amigo a nuestro a mi amigo Rodrigo Ayala que espero que esté súper bien y por supuesto siempre se le agradece que pase un ratito al canal de canal al canal colector del cual el Rodrigo tiene una importancia bien relevante porque fue gracias a él que se le ocurrió la idea en el grupo de Transformers Concepción del cual es un líder escéptico que había que promocionar en su minuto el canal o sea el grupo de Transformers Concepción y a este caballero que está aquí que están leyendo aquí se le ocurrió la genial idea de decir oye ¿por qué no hacemos algo por internet para promocionar nuestro nuestro grupo? esto fue hace tiempo atrás y los que estábamos ahí dijimos sí claro deberíamos hacer muchas cosas entonces alguien dijo ya ¿quién es el canal para Transformers? o sea un canal de YouTube para hacer videorevisiones entonces el Leo Prime levantó la mano y nadie más y adivinen a quién le tocó hacer eso es como una especie de revisión de la historia la reescritura de la historia de Cybertron pero la verdad es que en el fondo ahí nació el canal al que ahora hago tanto mención el canal Coletron está sonando la alarma de incendio así que algo pasa por ahí en Cybertron bueno yo creo que ya estamos cumpliendo la media hora me parece que está bastante bien oye tuve tres visitas bastante impresionantes debo reconocerlo un saludo a las visitas de este ratito que fue a Javiera Arcipojain le agradezco mucho su participación y sus saludos al Edison que por supuesto que es más conocido que la reflatan Great Great Collection Levo ¿cómo se llama? se me olvidó cómo se llama el grupo pero el grupo de Levo de coleccionista que está bastante top déjenme decirlo y el otro día vi un ayer creo que fue vi una transmisión de un fanático coleccionista de los dinosaurios yo aunque ustedes no lo crean yo también me gustaba mucho coleccionar no coleccionar me gustaban mucho los dinosaurios y me han gustado toda la vida entonces fue un capítulo que a mí me pareció bastante entretenido ya está genial esto tengo que mover un poquito y bueno también saludos a Lady y por supuesto nuestro queridísimo amigo Rodrigo Ayala dice primero fue una junta por allá por el 2013 y de ahí fue tomando cuerpo exactamente ahí fue tomando cuerpo la idea de un montón de cosas y ahí vinieron los años una etapa de años dorados del grupo donde ya estuvo en su máxima en su máxima acogida donde habíamos varios lo pasábamos súper bien fue una gran experiencia a mí me encantó mucho y bueno aprendimos conocemos a esta gente conocemos más figuras también como experiencia fue genial disculpen es que la cámara se me está moviendo me está haciendo como un show fue una experiencia bastante divertida y genial bueno y como siempre yo le tengo un gran aprecio a los chiquillos también un saludito al pobre Raúl que está en camita recuperándose de su de su operación que salió bastante buena y ahora tiene que recuperarse pero tiene que hacerlo con mucho cuidado a ver si en una de esas cumplimos el compromiso en el que me metí ayer así que si quieren saber en qué me metí vean el programa del taller de junio bueno por ahora van 30 minutos y yo creo que ya es hora de despedirse un abrazo a todos un placer haber compartido con ustedes en este ratito y quizá más ratito encontremos un nuevo capítulo del taller de Guilamo Prime después les vamos a inventar una entrada un poco de música de fondo porque por ahora están las video revisiones que he hecho y las recupero un poquito para que no sea material perdido obvio si lo tengo ahí por qué no y entonces aprovechar la situación son las 15 horas con 56 minutos un abrazo para todos y nos vemos probablemente más rato por qué no ahora tengo ganas de ir a ver una película sábado y domingo me gusta descansar un pulpitito que estén muy bien chao chao